Porque si es de locura, es de locura el merengazo que viene. Aquí está con ustedes, al psiquiatra. Camisa de fuerza. Eso es así, en el show de Edwin Niro. Qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú quieres, pa' que te quedes tranquila, chica. Qué es lo que tú quieres, pa' que te quedes tranquila, baby, dime. Qué es lo que tú quieres, te compré un Mercedes, un BMW, una mansión, pa' que viajares el mundo, hasta te compré un avión. Vícete Cristian Dior, de Versace y de Cegabá. Yo solo tengo una camisa y me la pongo todas las mañanas. Ah, y los fines de semana, mientras estoy trabajando, te pasas con tus amigas, de party en party gozando. He gastado mi fortuna y cagueteando de los placeres. La verdad que no te entiendo, dime qué es lo que tú quieres. Qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú quieres. Pa' que te quedes tranquila, chica. Qué es lo que tú quieres, pa' que te quedes tranquila, baby, dime. Qué es lo que tú quieres. ¡Está loco tú! 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 Ya lo sé lo que tú quieres Que te des muchos besitos por las noches y las mañanas y también la madrugada Ya lo sé lo que tú quieres Que te des muchos besitos por las noches y las mañanas y también la madrugada Que es lo que tú quieres Que es lo que tú quieres Que es lo que tú quieres Pa' que él te quede tranquila Que es lo que tú quieres Que es lo que tú quieres O lo que tú quieres Pasta y queso ¡Dalo con tú! ¡Ay, sí, qué haces! ¡Ay, sí, qué haces! También la mansión De Llegar Tarsalia De Llegar Cancún Y tú mi cuncún Mi cuncún, cuncún ¡Ah! Lo último que te voy a comprar Es una mansión en Maguayo City Pa' que me den cuncún Así que haces Así que haces ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¡Ay, sí, qué haces! ¡Ay, sí, qué haces!